Bueno, un edificio no terminado y el predio con muchas malas, salimaña, agua servida, de todo un poco, ¿dónde? Mariscal López, Casiperu. ¿Recordaste un nombre, por favor? Johnny Ramos. Don Johnny, me hablabas de una situación peligrosa por el tema dengue en esta edificación a media, ambulancia, en desuso, mucha vegetación, de todo. ¿Cómo? Insectos, alimaña, rata. Una pena, Mario, ver así un terreno abandonado en el centro mismo y lo que a mí me indigna es que mucha gente pasan por acá y no denuncian. Hay padres, familia que han perdido a sus padres, a familia, dolido por culpa de estos animales, entonces es bueno denunciar esto para que se limpie y salvar vidas. Estamos en Perú y Mariscal López. Perú y Mariscal López. Es Comerci Park, yo he entendido que hoy día sería propiedad del IPS. Y seguramente como vemos ambulancia abandonada, llena de chatarra, alimañas y es un potencial criadero del mosquito dengue. ¿Vos sentís eso porque estás de guardia permanente y a la tarde ya...? Sí, veo, porque cuando a la noche a la Teresita veo que vuelan mosquitos, entonces me preocupa y es bueno que la gente sepa que tenemos un potencial criadero en el centro mismo. Decime una cosa, ¿vos ves otro tipo de animales, ratas...? También, también. Por la forma de la sociedad que... del estado que se encuentra es en pésimo estado abandonado. Exacto. Acumulación de agua también después de caer a lluvias. También, también. ¿Del techo? También. Y bueno, queda a cargo de la autoridad para que actúen inmediatamente porque, como vemos, es un lugar peligroso donde pasan criaturas, madres, hijos, entonces esa es mi preocupación. Te agradezco mucho. Gracias, hermano. Bueno, otro tema...